Silvia Pascal fue inducida a estar en coma La reconocida actriz Silvia Pascal, quien se ha ganado el cariño del público por sus diversas interpretaciones y por la cercanía que mantiene con sus fans, últimamente había sido un tema de atención. Primero por sufrir de un accidente durante una ceremonia en Europa, después por quedar atrapada en el huracán Otis y ahora por sus diversos problemas de salud de los que la actriz de 74 años de edad ha preferido mantener silencio, y es que según han reportado seres cercanos a ella, no se encuentra muy bien. Quien reveló este dato tan curioso sobre Pascal fue su íntima amiga Yolanda Andrade, quien contó que su amiga tuvo un problema de salud bastante delicado que la llevó a ser inducida al coma, problemas de salud que habrían ocurrido durante su viaje a Turquía, de los cuales la productora reveló que Silvia tuvo que verse en la necesidad de ser entubada y permanecer dormida durante al menos cuatro días, y la intubación provocó algunos problemas en las cuerdas vocales de la misma, periodo en el que obviamente estuvo inconsciente. Y bueno, detallo que esta noticia no es tan reciente como podemos suponer, porque ocurrió ahí por el 11 de diciembre y despertó hasta el 15 de diciembre, cosa que habría sido mejor que aclarara desde un inicio. Pero bueno, debido a esto, Pascal se perdió la boda de su nieta Michelle Salas, que tuvo como fecha de celebración el 14 de diciembre. Además detalló que la familia pese a la boda, no dejó abandonada a la actriz, y de hecho estuvieron bastante al pendiente de ella, pues la aprecian demasiado en sus vidas. Finalmente es curioso que hasta el momento Silvia Pascal no haya afirmado o haya hablado al menos un poco sobre esta revelación que hizo Yolanda Andrade, puede que le guste mantener su vida fuera de las cámaras en privado, y que por eso no lo hubiera comentado de su viva voz, aunque también podría ser que no quería preocupar a sus fanáticos, pero ahora que se sabe esta verdad, algunos esperan que en los próximos días pueda compartir más detalles al respecto de su salud, así como de su recuperación y de las complicaciones médicas que la orillaron a tal punto, aunque es de destacar que si ella desea mantenerlo en secreto, es una decisión que se debe de respetar, y que los medios no deberían de presionarla con preguntas que tal vez no sea de sagrado responder, pero aún así, esperamos que Pascal se encuentre mucho mejor. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.